Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más y aquí nos encontramos el día de hoy con Lucía y con Rosita, solo que hay calor ahorita. Sí, hay calor. Entonces expliquen qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, qué pasó. Pues sí, ahorita yo, pues él se encuentra mal el niño y tengo la cajita eso para darle su remedio, le digo porque he tenido mucha gripe y el pechito. Sí, pero es gripe, yo ya vi que es gripe, es gripe así normal. Le voy a dar esta medicina a ver qué resultado da porque... La ballena azul, cómo duele el pechito porque él llora de noche, él llora de día, por el ardor, digo yo. Sí, es que los niños cuando están malitos no descansan tranquilos, siempre... Sí, ellos sienten esa que no estén molestos, entonces así hace la temporada, a veces se enferman los niños, corre el agua. Le voy a dar un punto de toma, bien, a él le gusta. Es de sabor a fresa, ahorita vamos a enfocar. Enseñanos, Rosita, aquí en la pantalla, despacito. Sí, es de sabor a fresa. Sí, sí porque está calentura, sí. Si se cae hay que echarle otro poquito, a modo de que tenga cabalá. Lo tomó todo, mía. Qué bonito porque no llora. Está rico, papá. Sí, le gusta. Está chulo, se quiere curar el bebé. Sí, me siento contento con él porque hay niños que no se dejan. No, como yo. No se dejan, no le gustan los remedios, cambio, él sí le gusta. Él sí le gusta. Sí, pues es tos la que tiene. Sí, y cómo le herva el fechizo. Así como me cuesta, mía, porque no me deja hacer nada. Sí, cuando se enferman los niños cuesta porque tiene que estar uno solo cuidándolos. Sí, dice rico sabor cereza. Ah, más de fresa. Es la ballena azul, dice. Y aquí está la ballenita brincando. Es del pescado. Es del pescadito. Este, ballena con fresa, con sandía, con naranja y otros. Piña, mora y un poquito de limón. Es de sabor a frutas entonces. Sí, de todo tiene. Ojalá que el niño se me... Bien, primeramente Dios. Lo que pasa es que hay que estarle dando la medicina como es, o sea, a cada... A cada ocho horas o dependiendo como diga ahí en la indicación del remedio. Sí, 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 sí tiene esa indicación todo que dice que... Ajá. Como este 5... Este 5... ¿Cómo? 5 centímetros. Ajá. Tiene esta servidora. Sí, la servidora agarra... Sí, porque yo... Yo desvacié, yo hice la prueba y sí es cabal. Tiene el... unos 5 centímetros tiene aquí y cabal a medir como ella tiene un año y se durmió entonces primeramente dios de que ese jarabe le vaya a caer muy bien al niño porque la verdad es que si uno los deja que la enfermedad avance ya cuesta curarlo más hay que tratarlos al momento que ellos empiezan para que así puedan tener salud más rápido para que puedan estar sanos ahí pues él a mí me gusta el niño porque no no es tan llorón llorón y le gusta jugar se pone a jugar verdad cada vez que nosotros grabamos por eso me da me da cosa ahorita verlo así porque yo sí que yo me apeno rapidito cuando los niños empiezan así malitos pero ya media vez ellos ya pueden hablar ya dicen dónde les duele son graciosos los niños primeramente dios tiene que tiene que aliviarse él de ese síntoma así mis niños también se enferman siempre de gripe pero es lo que toman es otro otra clase de medicamento entonces esperamos en dios de que eso le caiga bien a él porque no no lo llevamos a médico ni nada porque pues no es cosa tan de gravedad es una gripe así por eso normal se le da ya cuando es una cosa seria pues ahí ya tengo que ver yo qué voy a hacer sí como aquí hay farmacias entonces pasamos preguntando que le podría caer bien a él ella nos dijo que esto porque es recetado por la por la balea azul por la balea azul por la balea azul porque uno no va a ir a comprar y uno mismo va a decir esto esto lo voy a dar porque eso tiene tiene todo control sí sí ay va a estar bien mi nene pues cuesta con la maquita que dijimos hay que ponerle aunque cuando están así malitos de la tos y la gripe no no es tan bueno ponerle la hamaca porque les hacen mal por lo helado por les pega mucho el aire lo voy a enfocar bien para ahí que son los limpiecitas tiempo sí voy a estar bien dormidito y se va a aliviar primero dios sí sí y también vamos a hacer algo por ahí ah sí va a estar tirando la parrilla mire a que se da a tirar la parrilla solo de tirar carne hasta pues sí mismo que dije hierba hierba es que la hierba es bien rica si se hace con huevito me gusta la hierba yo me gusta hacerla en tortita con pollo se come de diferentes maneras la hierba en caldo se puede comer también el ayotillo tierno en caldita ayote con yo he hecho en caldo así hierba mix con ayote y ejote y ayote un mixto y hierba ajá y chiquillo esa es la mejor vitamina que tiene uno aquí en guatemalte ah dios es de la hierba y toda más rica si también el espote lo que es pacaya si uno no le pasa la tortilla con la hierba hierba y el espote también pacaya ah y si yo tengo ganas de comer pacaya es rico comerlo así envueltos no casi no hay aquí son por año creo yo que dan esas cosas casi no se ve que vendan aquí no si la mayoría que digamos venden en el pueblo en el pueblo ajá hay personas que hasta barato los dan porque a veces los venden caro y no terminan el resto y el resto después los venden baratos y uno aprovecha comprar dos bolsas ajá cuando salen tiernitas son bien deliciosos si porque había un señor me estaba ofreciendo un día que le comprara porque solo eso tenía y que lo daba a 10 la bolsa entonces le dije yo que no porque no tenía para mi pasaje entonces quiere se lo dejo a 5 con el ton si le dije yo agarre las cosas jajaja el colaborando eh dando oferta ajá bueno amigos este esperamos de que nos apoyen siempre ahí viendo los videos y ahí vamos a continuar en otro hasta la próxima bendiciones a todos vamos a ver vamos a ver